Nada como el arte. Puede ser expresivo, emocional y a veces extraño. Sin importar tu opinión, es bueno tener color en nuestras vidas. Así que saquemos los materiales de arte, pinceles y bolígrafos. ¡Hora de un reto de color! Uno, dos, tres. Y... la ostra azul. ¡Oh! ¡Adoro a los gatitos! ¡Habra cadabra! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Listo! ¿Cómo hizo eso? Me pregunto, ¿qué habrá dentro? ¿Una moneda? ¡Ahora tú! No tienes que decirlo dos veces. Creo que siento algo. ¡Oh! ¡Un gato de verdad! ¡Oh! ¡Es tan bonito! ¿Cómo crees que se llame? Llamémoslo malvavisco. Bueno, ¿y por qué yo terminé con esto? ¡Ya sé! ¡Lo usaré para dibujar mi propio gato! Solo necesito un semicírculo perfecto. Todo lo demás será sencillo. Ya está tomando forma, ¿lo ven? Es sorprendente cuánto puedes lograr con algunas formas y un poco de color claro. Unos cuantos retoques... ¡Y listo! ¡Es tan bonito! ¡Gracias por esto! ¡Oh! ¡Guau! ¿Quién es mi bebé? ¿Malvavisco? No dibujaste nada. Estaba distraído. Muéstrenme sus gatitos. Vaya, esto es vergonzoso. ¡Es mi obra maestra! ¡Miau! ¡Es catástico! ¡Gracias! ¿No estabas inspirado, Brian? ¡Abracadabra! ¡Malvavisco! Bien, ¿estás lista, Ashley? ¿Puedo hacerlo primero, por favor? ¡Claro, adelante! ¡Gracias! ¡Esto es muy emocionante! ¡Es el conejito, ¿ves? ¿En serio? ¡Es el gato! ¡No! ¡De ninguna manera! ¡Es el conejito! ¡Para! ¡Eres malo! Solo estoy siguiendo las reglas. Si quieres jugar de esa manera... ¡Hagámoslo! ¡He estado entrenando para esto toda mi vida! ¡Ven a mí! ¡Mi nariz! ¡Necesito hacer algo! ¡Eso es todo! ¡Me rindo! ¡Oh, dame eso! ¡Mira! Dibujaré algunas formas de ese en el papel. Después las uniré. ¡Esto va a ser tan lindo! ¡No puedo olvidar dos caras sonrientes! ¡Es un conejito y un gato! ¡Pero necesitan algo de color! ¡Se ven tan felices! ¡Es tan fácil dibujar esto! ¡Ya casi termino! ¡Justin! ¡Mira esto! ¡Se están abrazando! ¡Wow! ¡Es un gato! ¡Es asombroso! ¡Oh! ¡Son tan adorables! Ok, yo presiono el botón. Me pregunto en qué va a parar. ¡Uh! ¡Un árbol! ¡No esperaba eso! ¡Espera! ¿Otra vez sin manos? A ver qué nos da la magia ahora. ¡Oh! ¿Tenemos una botella de tinta y un popote? Bueno, debería empezar. ¡Hora de lucirse, codos! ¡Gran trabajo! ¡Abramos la tinta! ¡Sí! ¡Qué bueno que los popotes son para tu boca! ¡Todo bien! ¡Ahora conseguir un poco de tinta, creo! ¡Funciona! ¿Qué hago con este popote? ¡Ay no! ¡Lo bebe! ¡Alto! ¡Es tinta! ¡No soda! ¿Qué? ¡Pensé que lo bebías! ¡Dibujo como puedo hacerlo! Solo debo seguir soplando la tinta. ¡Wow! ¡Se ve increíble! ¡No puedo creer que lo hagas con un popote en la boca! ¿Por qué no funciona? Tal vez debo soplar aún más fuerte. ¡Vamos! ¡Vamos, tinta tonta! ¡Oh! ¡Espera! ¡Qué hay en mi cara! ¡Oh! ¡Me salpiqué de tinta! ¿Por qué está llorando? ¡Ay! ¡Es un desastre total! ¡Espera! ¿Ah? ¿Alto? ¿Por qué? ¡Mira! ¡Tengo pintura rosa! ¡Saco una línea! ¡Y ahora de otro color! ¡Bien! ¡Tengo mis líneas! ¡Ahora un hisopo de algodón! ¡Lo untaré con rosa claro! ¡Ahora mira! ¡Lo aplicaré, pero en tus ramas negras! ¿Ves? ¡Parecen flores! ¡Como brotes abiertos en primavera! ¡Mira qué bien queda! ¿No es hermoso? ¡Guau! ¡Hiciste que mi árbol fuera más especial! ¡Qué bueno que trabajamos juntas! ¡Cierto! ¡Es encantador! ¡Hiciste que mi árbol fuera más especial! ¿Listos para esta ronda? ¡El rosa esconde un águila! ¡Aún no terminé! ¿Qué? ¿Se supone que significa algo? ¿Es un código secreto? ¡Déjenme ver! ¡No está nada fácil! ¡Me pregunto qué podrá almorzar! ¡Oh! ¡Parece que sabe lo que hace! ¡Me duele la mano! ¡Ya sé! ¡Las cruces son como guías para el águila! ¡Ahora solo debo colorearla! ¡Será mejor que acelere esta parte! ¡Se ve bien! ¡Eso es todo, amigos! ¿Listo? ¡Oh! ¡Justo a tiempo! ¡Miren esto! ¡Ah! ¡Muy impresionante! ¡Oh! ¡Detente! ¡El mío es de estilo libre! ¡Además brilla! ¿No lo adoras? ¡Es como una ave sirena! ¿De acuerdo? ¿Les recuerdo a alguien? ¡Wow! ¡Es! ¡Es un Minion! ¡Mira, mamá! ¡No puedo apartar mis ojos de eso, cariño! ¡Banana! ¡Oh! ¡Chris! ¡Yo también soy un Minion! ¡Necesitamos ese papel higiénico, cariño! ¿Y dónde encontraste esa sudadera? ¡Quiero que dibujen un Minion! ¡Estoy tan nervioso! ¡Espero hacerlo muy bien! ¿Qué debería usar? ¡Oh, Chris! ¡No puedo hablar! ¡Estoy dibujando Minion! ¡Ah, ok! ¡Supongo que será mejor que empiece! ¡El amarillo será un buen comienzo! ¡Esto es más complicado de lo que pensaba! ¡Me encantan las bananas! ¡Oye! ¡Cuidado! ¿Cuál es la gran idea? ¡Espera un minuto! ¡Sé lo que tengo que hacer! ¡Pero necesito otra banana! ¡Oye! ¡Esto es más importante! Comenzaré dibujando un círculo en la banana. Este será el ojo del Minion. Luego dibujaré sus anteojos. ¡Se ven bien! ¡Ahora su boca y ropa! ¡Puedo empezar a pintarlo ahora! ¡Sólo necesito asegurarme de no salirme de las líneas! ¡Qué dientes tan blancos y relucientes tienes! ¡Esta pintura azul es perfecta para su ropa! ¡Ahora tengo que esperar a que se seque la pintura! ¡Puedo usar este bolígrafo para hacer un delineado! ¡Casi termino! ¡Listo! ¡Luce bien! ¡Y le hice unos amigos! ¡Un lindo grupo de Minions! ¿Qué piensas? ¡Esto es genial! ¡Mi obra maestra está completa! ¿A dónde vas? ¡Lo extraño mucho! ¡No llores, cariño! ¡Es un mundo cruel, cruel! ¡Sé lo que te animará! ¡Toma una banana! ¡No quiero una! ¡Vaya! ¡Parece un Minion! ¡Esto es increíble, mamá! ¡Gracias! ¡Me alegro de que te guste! ¡Ah! ¡Me quedé sin bananas! ¡Puedes tomar una de las mías! ¿De verdad? ¡Guau! ¡Esta es la banana más bonita que he visto en mi vida! ¿Estás bien, Cris? ¡Claro que sí, mamá! ¡Vamos a jugar banana! ¡Muy bien, vamos! ¡Oh, espera! ¡Después de ti! ¡Oye! ¡Vamos juntas! ¡A ver qué elige la rueda! ¡Uh! ¡Un emoticón sonriente! ¿En serio? ¡Sí! ¡Puedo usar una mano! ¡Y tú cero! ¡Ja! ¡Veamos qué nos trae la magia! Espera, ¿exprimir botellas? ¿Sabes qué? Mejor usemos delantales. Ok, ahora estamos listas. Tal vez pueda cambiar la rueda. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Por favor! ¡Oh, Dios mío! ¡Funcionó! ¡No lo creo! Y ahora haré un helado. Ok, un buen círculo. Y ahora empiezo con los ojos. También cejas, creo. Ok, eso basta para este. ¡En azul! Dibujo lágrimas y relleno con azul. Esto funciona, creo. Ahí va la masa. ¡Está resultando! Ahora rojo. Solo aprieto. Que rodee el azul. ¿Así? Nada mal por ahora. Muy bien. Amarillo. No es un emoji sin amarillo. Solo lleno el espacio con este color. Que cada área esté cubierta. Un poco más y listo. ¡A voltear! ¡Ay, Dios! ¡Míralo bien que luce! ¡Ay, no! Mi nariz pica. ¡Esto es malo! ¡Achá! ¡Ay, no! ¡La tapa salió! ¡Ah, qué gran desorden! ¡Uh, sí se complicó, Skye! Lo siento. Como sea. Está bien. Ya terminé. Bueno, tal vez pueda ayudarte con mi espátula. Lo empujaré por aquí. Creo que no puede empeorar. Eso, ¿ves? Mejor, ¿verdad? Sí lo está. Ah, gracias, creo. Sí. Qué gruñona es. ¡Pero hey! Mira cómo quedó el mío. ¿No es lindo? ¿Qué haría que las cosas cotidianas sean más interesantes? Un poco de color, claro. Y con la pintura adecuada puedes crear unas grandes obras maestras. ¿Quién sabe? Puede que inventes la próxima Mona Lisa. O al menos una funda de lato increíble. ¿Listo para usar tus dotes de artista? Eh, ¿a dónde se fue? Bueno, supongo que podemos relajarnos. ¡Mi refresco favorito! ¡Genial! Tengo mucha sed. Mmm, esto sabe bien. Oye, ¿qué estás haciendo? Elige un número. Lo siento. Vamos, no tenemos todo el día. Elijamos el número tres. ¡Excelente elección! ¡Oh, un copo de nieve! Espera, ¿esto está cronometrado? Será mejor que empecemos. Esto debería ser divertido. Comenzaré con una forma básica. Luego completaré los detalles. Bien, ahora el siguiente. Haré la misma forma básica. Pero dibujaré unos zigzags en el centro. Esto se ve bien. Ok, ¿qué sigue? Voy a hacer un poco más de detalles en este. Dicen que no hay copos de nieves idénticos. Estoy muy contenta con estos dibujos. Me pregunto qué estará haciendo Justin. Shh, estoy tratando de concentrarme. El tiempo se está acabando. Espera, listo. Ups, fue un accidente. Lo siento. Está mojando todo. No, mi dibujo está arruinado. Lo siento mucho. Tienes que tener cuidado. Oye, mira eso. Algo está pasando. Voy a soplar eso. ¡Wow! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Justy? ¿Dónde estás? Ups. Hace mucho frío. Ni que lo digas, amigo. ¿Dónde estoy? Ni idea. He estado atrapado aquí durante años. Voy a resfriarme. ¿Puedo tomar prestado esto? Espera un minuto. ¡Pie grande! ¡Oh, humano! Nunca creerás lo que acaba de pasar. A más volveré a salir. Gracias. Tanto frío. O bueno, que sea una lección. No puedo sentir mi cara. Oigan, ¿qué es eso? ¿Cómo entró aquí? Mira. ¡Qué bonito venado! Míralo de una vez, Jennifer. Tienes razón. Es precioso. ¿Qué estará haciendo? Hora de trabajar. Solo debo tomar las líneas correctas. Estos ángulos son raros. No hay caso. Necesito algo más sustancial. ¡Lotería! Ahora podré tomar las medidas perfectas. Ya regreso. ¿A dónde vas? Como sea. Hora de acercarme un poco. ¡Ajá! Se ve bien. Interesante. Ya sé qué hacer. Hora de pintar un poco. Siempre comienzo con pintura negra. ¿Ya se acabó? Esto es ridículo. Jennifer, arruinaste mi obra. Esa es la última de mis preocupaciones. Cielos. Miren este desastre. Supongo que comenzaré de cero. A menos que... Puedo usar esta técnica a mi favor. ¿Te parece muy oscuro? No por mucho. Solo debes agregar unas manchas de pintura. Ahora quita esta capa. Y encárgate del resto. Dos colores siempre son mejores que uno. Bonito, ¿cierto? Hora de unos buenos refuerzos. Usa el pincel para llevar la pintura hacia arriba. Le da un efecto increíble. ¿Lo ves? Casi terminó. Pasa el pincel sobre los árboles. Hasta los cepillos de dientes hacen milagros. Basta con un par de movimientos hábiles. Increíble. Ahora despega la primera capa. Y obtendrás un paisaje de bosque nocturno. ¿No es mágico? Mira el mío. ¿Cómo hiciste eso? Bueno, es obvio quién ganó esta ronda. Bien hecho, Wendy. Esto va a ser muy gracioso. Va a provocar un montón de risas. Oh, sí. Oh, no. Me voy a caer. ¿Desde cuándo está ese agujero aquí? Te engañé. Relájate. Es solo pintura en aerosol. ¡Wow, Mindy! No puedo dejarte ir sola. ¡Wow! Impresionante. Oh, ¿dónde estamos? ¿Y qué llevamos puesto? Oye, mira. Oh, por fin llegaron. ¿Listas para empezar? Piedra, papel o tijera. ¡Mira! Es un pop-it. ¿Y el obstáculo? No sé qué significa esto. A menos que... ¡Intercambiemos! ¿Y las herramientas? Espera, aquí están. Son geniales, ¿cierto? Sí, supongo. Pero yo no tengo un rodillo. No me parece justo. También hay límite de tiempo. Hora de rodar. Comenzaré pintando esto. Estos puntos tardarán. Esto apesta, pero tengo esto. Parecen puntos. No está nada mal. Genial. ¿Cómo va el tuyo? Mira esta belleza. Ahora debo... ¡Intercambiar! Trabaja con lo que obtengas. ¡Ey, va! ¡Dámelo! No pintaste nada. Vaya. ¡Claro! Las narices también pintan. Como un pincel en la cara. Y los puntos son perfectos. ¡Guau! ¡Quedó genial! Las narices son muy versátiles. ¿No es precioso? ¡Oh! Eso es interesante. Nada como el mío. ¡Nada me sale bien! Hora de girar la rueda. Miren cómo se mueve. ¿Naranja? ¡Es una ronda sorpresa! No entiendo. ¡Elígeme! ¡Ya sé! ¡Es una caña de pescar! ¿No? ¡Espera! ¡Lo tengo! ¿Sí, Brian? ¿Es un auto, cierto? No. No es un auto. ¡Es un unicornio! ¡Ah! 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 ¡Sé cómo dibujar uno de esos! ¡Ya tengo como un millón! ¡Son mis favoritos! ¿Lo ven? ¡Esta chica perdió la cabeza! ¡Son geniales! ¿No? ¡Muy bien! ¡Pueden comenzar! No puede ser muy difícil. Lo importante es elegir colores brillantes. Los marcadores no se secan sobre el plástico. Así que cuando llenas los espacios y agregas un poco de agua, se diluyen y se mezclan. Pon otro papel encima y lo teñirás de colores geniales. Y lo que dibujes encima quedará súper mágico. Solo debes pintarlo de negro. ¿Ves cómo destaca entre los diferentes colores? Bonito, ¿no? ¿Ya se acabó el tiempo? ¡El mío quedó perfecto! ¡Estás en lo cierto! ¡Me encanta! ¿Qué tal tu dibujo? No tienes nada, Madison. Como si necesitara más unicornios. No, así estoy bien. De acuerdo, como quieras. Odio verla triste. Oye, ¿quieres mi dibujo? ¡Nunca puedes tener demasiados unicornios! ¡Qué dulces! ¡Guau! ¡Parecemos profesionales! ¿Para qué será esto? ¡Mira! Hay que girar la rueda. ¡Salió el rojo! ¿Debemos cerrar los ojos? ¡Eso es imposible! Podemos intentarlo. ¡Uno, dos, tres, ya! ¡Guau! ¡Aquí voy! Creo que se ve así. ¿Respeto las líneas? ¡Tengo un buen presentimiento! Comienzo por la cara. Y luego el resto. Espero que sea azul. ¡Guau! Sí que se esfuerza. Lo que no ve no lastima. Como si cerrar los ojos sirviera. Ahora está mejor. Creo que voy muy bien. ¿Qué tal se ve el de Annie? ¿Usa los ojos? ¡Rompiste las reglas! ¡Espera! ¡Tú también! Pero tú... Es cierto, creo. Ok, sigamos las reglas. ¡Ya! No puedo ver lo que hago. Pero lo veo en mi cabeza. Y diría que se ve bien. ¿Lista? ¡Guau! ¡Demos la vuelta! ¡Genial! ¡Mira! ¡Guau! Como sea. Sí que parece... Bueno, ya sabes. ¿Los probamos? ¿En serio? ¿Qué tan malos pueden ser? ¡Huele increíble! ¿Y el sabor? No muy bueno. ¿Estás bien? ¡Es un asco! ¿El tuyo es mejor? ¡Averigüémoslo! ¡Oh cielos! ¡De hecho, no está mal! ¿Quieres? ¡Está bien! ¡Gracias! ¡Veamos! ¡Delicioso! ¡No juzgues un libro por su tapa! ¡Y vivieron felices para siempre! ¿Te importa? ¡Estoy escuchando la historia! ¡Eres un nerd! ¡Tráigan los suministros! ¡Guau! ¿Esto es para mí? ¡Oye! ¿Dónde están los míos? ¡Guau! ¡Mira todos estos materiales! ¿Me estás tomando el pelo? ¡Esto es increíble! ¿Te importa? ¡Necesitarán un modelo! ¡Este pequeño gato servirá! ¡Es perfecto! ¡Oh! ¡Es tan adorable! ¡Estoy listo para empezar! ¡Qué pincel! ¡Necesito algo para dibujar! ¡Estos crayones son perfectos! ¡No! ¡De ninguna manera! ¡Devuélvelos! ¡Vamos a tener un problema! ¡Tal vez debería usar bolígrafos! ¡Hay demasiadas opciones! ¡Esto es tan molesto! ¡Espera! ¡Tengo una idea! ¡Sólo necesito ser astuta! ¡Sólo un poco más! ¡Ah! ¡Sólo actúa normal! ¡Ahora es mi oportunidad! ¡Los tengo! ¡Ah! ¡No eres tan inteligente después de todo! ¿Qué puedo hacer con esto? ¡Al menos tengo un bolígrafo! ¡Mejor empiezo! Primero dibujaré una línea recta. Luego dibujaré un gran número 3. Justo así. Ahora haré las orejas del gato. Y sus bigotes. Finalmente una cola larga y curviada. Agreguemos un poco de color. ¡Se ve bien! Es hora de agregar los ojos y la nariz. Le haré unas rayas a mi gato. Las haré puras. Necesita mejillas rojas y rosadas. Muy lindo, ¿eh? Fue fácil. Oye, ¿sabes que ya terminé, verdad? ¡Oh, no! No soy bueno bajo presión. Necesito ser rápido. ¡Tarán! Hay un ganador, obvio. Soy el juez. Y la ganadora es... ¡Luna! ¡Sí! ¡Lo sabía! ¡Wow! Oye, ¿qué gané? Espera, me siento diferente. ¡Wow! ¡Mira esto! ¡Quita tus manos de mi cola! Eres una gatita mala. Por eso prefiero los perros. Pon tus manos así. Y luego haces esto. ¡Oh! Bien. Ustedes dos. Veamos algo de televisión. ¡Oh! ¿Podrían mirar esto? ¡No, no! ¡Aléjalo! ¿Qué estás haciendo? ¡Ups! Lo siento. ¿Qué tal esto? Cris, cariño. Está bien, mira. Hay un lindo osito de peluche. ¡Wow! Es tan esponjoso. Prefiero ese tipo de oso. Puedo dibujar eso. ¡Buen, chicos! Esto no funcionará. Mejor empiezo de nuevo. Comenzaré con la cara. Esto es más difícil de lo que pensaba. Es muy frustrante. Mamá, ten cuidado. No puedo hacerlo bien. No te rindas, mamá. Ah, tengo una idea. Comenzaré dibujando un ocho. Ahora dibujaré un círculo alrededor de la parte superior. Luego agrego orejas y ojos. Ahora dibujaré el cuerpo. También haré un osito bebé. Esta es una manera tan rápida y fácil de dibujar. Y se ven geniales. Es una mamá oso y un bebé oso. ¡Mira, mamá, lo hice! ¡Eres tan talentoso, cariño! Podemos compartirlo. Me pregunto qué es. ¡Qué emoción! Hasta ahora decepciona. Sí, ¿verdad? Ah, ¿y ese ruido? ¿Sorpresa? Aún nada. Hola, esperamos. ¡Wow! Eso fue muy bueno. ¡Wow! ¿Lo abrimos? Ah, bueno, es mío. ¡Oye, dámelo! ¡Fue mi idea! No lo agarres. Eres malo, Chris. ¡Uh, burbujas! No me importa. Pero son bonitas. ¿Puedo probar? No. ¡Por favor! No es divertido. Oye, mira. Esto me da una idea. Será genial. Empieza con un lienzo. Aplica pintura con un rodillo. Cubre todo el lienzo. Toma una taza y sumérgela en pintura blanca. Presiona sobre el lienzo. Sé tan creativo como quieras. Añade color dentro de los círculos. Usa diferentes colores para un efecto realista. Queremos capturar luz en las burbujas. Se ve bien. Y ahora unos detalles más finos. ¡Wow! Es increíble. Soy tan artística. Oye, Chris. Tengo burbujas propias. ¿Qué? ¿Celoso? ¿Me las dos? Intercambiemos. ¡Dámela! ¡Wow! ¿Ah? ¿Y las burbujas? Está vacío. No es justo. ¿No te dije que usé cada burbuja? No es gracioso. Volvamos a la naturaleza. Estas hojas de lecho son su próximo desafío. ¡Wow! ¿Cómo hiciste eso? Son tan bonitas. Voy a echar un vistazo más de cerca. Mmm, interesante. Definitivamente es una hoja. Es hora de empezar a dibujar. Puedo sentir mi creatividad fluyendo. Esto se va a ver genial. Eso es lindo, cariño. ¡Oh! Todo salió mal. No puedo hacerlo. Tú puedes hacer cualquier cosa. Esa hoja es estúpida. Es muy difícil. Deja que te ayude. Mira esto. Coloca un pedazo de papel sobre la hoja. Luego toma un crayón. Frota el crayón suavemente sobre el papel. Creará una impresión de la hoja. Incluso puedes usar diferentes colores, justo así. Ahora tomaré un bolígrafo y dibujaré el contorno de la hoja. En realidad es muy fácil. Solo sigue el crayón. Hace que los colores realmente se destaquen. Ya casi terminó. Ahí. ¿Qué te parece? ¡Guau! Eso fue tan inteligente. Gracias, cariño. Pruébalo. Aquí vamos. El tiempo se acabó. Pero, pero, esto es un desastre. Ambos son realmente buenos. Pero mamá ganó. ¡Oh, bien! Déjame ver eso. Esto merece ser colgado en una pared. Gran trabajo, cariño. Eres muy amable. ¡Oh, lo sé! Voy a dibujar a Hoggie y Woggie. Usaré el truco del crayón. Ah, buena suerte con eso. Veamos quién gira. Bueno, está bien. ¡Sí! Gané. Yo la giro. Esperen. ¿Tijeras no cortan papel? ¡Oh, un conejo! Será genial. Sé que las tijeras ganaban. ¡Alto! Parecen orejas de conejo. Tengo una idea. Mejor dibujo. Así es más fácil. El cuerpo. Ahora las patas. Todo conejo come zanahoria. Los ojos y la boca. El rosa es perfecto para sus orejas. Y la boca. Pinto la zanahoria. Y un poco de verde. ¡Y tenemos al conejo! Se ve muy bien. ¡Guau! Impresionante. Debo apurarme. Soy mala bajo presión. Pero tiene una zanahoria. ¡Guau! ¡Volví a ganar! ¡Viva yo! ¡Viva yo! Esperen. ¿Y eso? ¿Zanahorias? Me alegra haber perdido. Ahora verá mejor. ¿Qué sigue? ¡Oh! ¡Es muy bonito! ¡Oh! ¡Mira lo que me dieron! ¡Es increíble! ¡Mira! Yo tengo lo mismo. Espera. La rueda. ¿Y? El azul. ¿O sea que... ¿Sin manos? ¡Eso no tiene sentido! Tenemos que hacerlo. ¡Pinceles listos! ¡Sin manos! ¡Tengo una idea! Usaré cada color. Porque es un unicornio. ¡Que comience la magia! Al principio será desprolijo. Confío en el proceso. Se me cansó la mandíbula. ¿Sin manos? ¡No hay problema! ¡Oh! ¡Eso no es lo que quería! ¡Los colores parecen lodo! ¿Qué hay del tuyo? Yo probaré otra cosa. Esto es difícil de controlar. ¡Puuh! Muy bien. Continuemos. ¿Quién quiere un gimnasio después de esto? Creo que se ve bien. ¡Miren qué líneas! ¡Lo logré! ¿Y el resultado? ¡Magnífico! ¿Lo ves? ¡Es precioso! ¡Arco iristástico! Hace que mi unicornio se vea peor. ¡Claramente gané esta ronda! ¡Otro dibujo en camino! ¿Están listos? ¡El amarillo es un cuadrado! ¡Buena suerte! Creo que puedo hacer algo. Pssst. Yo los hacía de pequeño. ¡Guau! ¿Alguien prestó atención en geometría? Yo no uso esas cosas. ¡Mucho mejor! ¡Mmm! Esto será genial. ¡Veámoslos! ¡Un cuadrado! ¿Eso es una forma? Es algo... ¡Cuadrado! ¡Gracias, Capitán Obvio! ¿Ahora lo ves? ¡Guau! ¿Qué es esa brujería? ¡Increíble! El mío aún no está doblado. ¡Listo! ¡Ya se ve mejor! Al menos lo intentaste, Brian. ¡Oh! ¡Tanto cuadrado! ¿Me enseñas? ¡Es muy fácil! ¡Sigue estos pasos! ¡Ahora conecta las líneas que hiciste! ¡Ya comienza a aparecer una forma! ¡Guau! Tengo un buen presentimiento. ¡Un corazón de amor! ¡Es lindo! ¡Veamos quién va a girar! ¡Será guerra de pulgares! ¡Sí! ¡Gané! ¡Tan cerca! ¡Por favor, no seas malo! ¿Sin papel? ¿Pero cómo se supone que dibuje? ¡Tendrás que averiguarlo! ¡Mira esto! Dibujo una línea al centro. Y otra más. Luego otras arriba y abajo. Y los lados del corazón. El lápiz será la guía para cuando usemos la tinta. Con la forma básica, usa un borrador para eliminar las directrices. Toma un bolígrafo y sigue las líneas. ¡Crea un gran efecto 3D! Ahora sigue el color, sin salirte de las líneas. Luego añade sombra a los bordes interiores. Un lápiz normal funciona. Añade a cualquier lugar donde habría sombra o donde la luz sería diferente. Es un corazón muy distinto, pero queda impresionante. ¡Eso es! ¿Qué te parece? ¡Wow! Digo, está bien. ¿Qué puedo usar? ¡Ya sé! Mis manos. Es muy básico. Debe haber algo que pueda hacer. ¡Lo tengo! ¡Uno pequeño! ¿Eh? ¿Qué tal esto? Es un corazón. No, no lo es. Perdón. Bien, ¿ahora qué piensas? Solo ríndete. Sé que puedo. Vamos, dedos. No me fallen. Lo resolví. Un bolígrafo rojo. Pon un dedo sobre el otro. Luego dibuja un corazón. Rellena con bolígrafo rojo. No está mal. Me gusta. Digo, lo amo. Pero no termino. Pondré una sonrisa. Y otro para el amor. ¡Qué romántico! Mira. ¿En serio? Oh, es lindo. Espera. También tengo una idea. No lo arruines. Será genial. Listo. Se abrazan. Voy a llorar. Es tan dulce. ¿Puedo girar la rueda? No, es mi turno. Vamos. Lo decidimos con una guerra de pulgares. Vamos. Esto podría tomar un tiempo. ¡Alto! ¿Por qué no lo hacemos girar los dos? Buena idea. Esto va a ser épico. Espera. ¿Dónde estamos? Tal vez deberíamos irnos. ¡Guau! Mi primer tatuaje. Vaya, estás ansiosa. Hagámoslo. ¿Estás loca? Esto va a quedar genial. ¡Hace cosquillas! Vaya, mira eso. Ese es uno de mis mejores trabajos. Ah, eso es diferente. ¡Me encanta! Mantén eso lejos de mí. Mami, sálvame. Tu turno, hermano. De ninguna manera. Usaré esta impresión. Cortaré la mariposa del papel. Luego le pondré boca abajo en mi muñeca. Necesito un poco de loción para después del afeitado para humedecerlo. Ahora lo presionaré contra mi piel. Un tatuaje sin dolor. ¡Me queda guau! ¡Lo sé! ¡Me siento tan bien! ¿Qué lápiz usar? ¿Azul o verde? ¡Mírala! ¡Te quiero! ¡Mua! ¡Mua! ¡Te veré en mis sueños! ¡Guau! ¡Un caracol! ¡Genial! ¿Quién gira la rueda? ¡Gané! ¡Oh! ¡Creí que ganaría! ¡Vamos! ¡Sin manos! ¿Otra vez? ¡Ah, bueno! ¡Yo puedo hacerlo! ¡Allá voy! ¡Tal vez pueda ayudar! ¡Bien! ¡Oye! ¡Lo haces mal! ¡Pero! ¿Cómo? ¡Ah, bueno! ¡Lo intentaré! ¡Cierra tus ojos! ¿Por qué actúas raro? ¡Bien! ¡Qué bueno que tengo mi venda! ¿Qué tal me veo? ¡Perfecta! ¡Es peor de lo que parece! ¡Eres genial! ¡Digo, lo haces genial! ¡Debería besarla! ¡Espera! ¡No olvido esto! ¡Bromean! ¡Me costó 20 dólares! ¡Qué tonto! Aunque, mejor que sea rápido ¡Sal de aquí! ¿Quién quiere flores caras teniendo un bolígrafo? ¡Solo crea las tuyas! ¡Es más romántico así! ¡Solo el tallo y listo! ¡Espero que le guste! ¡No sé qué dibujé! ¡Se ve genial! ¡Es un caracol! ¡Dibujé algo! ¿Para mí? Eres más bonita que cualquier rosa ¡Me avergüenzas! ¡Pero es romántico! ¡Hora de crear! ¡Oh, sí! ¡Fantástico! ¡Me siento una con el lienzo! ¡Oh, ahí está mamá! ¡Y está pintando! ¡Quiero ver! ¡Oh, qué bonito! ¡Ah! ¡No me estás ayudando! ¡Toma distancia! ¡Oh, qué injusto! ¿Por qué solo mamá puede divertirse? ¡Un poco de amarillo iluminará todo! ¡Oh, sí! ¡Se ve genial! ¡Me siento tan viva! ¡Puede que sea mi obra maestra! ¡Mmm, me está dando sueño! ¡Pero no puedo parar ahora! ¡Estoy inspirada! ¡Una pincelada más! ¡Y terminé! ¡Vaya! ¡Asombroso! ¡Es tan realista! ¡La madre naturaleza estaría orgullosa! ¡Pertenece a una galería! ¡Creo que me conmoví! ¿Ah? ¿Qué hace ese pájaro? ¡Guácala! ¡Cayó en mi ropa! ¿Por qué son tan asquerosos? ¡Debo limpiarme! ¡Oh, miren! ¡La pintura de mamá! ¡Ah! ¡No es muy buena! Tal vez pueda mejorarla. Me lo agradecerá más tarde. Esto será asombroso. ¡Aquí voy! ¡Ya se ve mucho mejor! ¡Un poco de pintura por aquí! ¿Qué estaba pensando mamá? Es decir, solo era un árbol. ¡Con eso bastará! ¡Guau! ¡Esto sí que es arte! ¡Ya no es aburrido! Mamá quedará sorprendida. Mi trabajo está hecho. ¡Es una obra maestra! Por fin pude limpiarlo. ¿Qué hacen mis pinturas en el suelo? ¡Esperen! ¡No puede ser! ¡Mi obra! ¡Arruinada! ¿Fuiste tú? ¡Claro que sí! ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¡Todo mi trabajo! ¿Entonces no te gusta? ¿Qué estabas pensando? ¿Te pareció una buena idea? ¿Qué se supone que es? ¡Se ve ridículo! ¡Todo es tu culpa! ¡Te dije que no tocarás mis cosas! ¡Pero nunca escuchas! ¡No quería ayudar! ¡Lo siento mamá! ¡Quisiera poder arreglarlo! ¡Esperen! ¡Tal vez pueda! ¡Tomaré la hoja de un árbol! ¡Perfecto! ¡Mira esto mamá! ¡Sí! ¡Una hoja! ¿Y qué? La apoyaré en una superficie y la pintaré de rojo Pasaré la pintura por la base Después iré hacia los bordes La dividiré en secciones Cada uno de un color diferente Difuminaré un poco por cada sección Pintaré la última parte de blanco Se ve genial Ahora la apoyaré en un lienzo ovalado La pintura debe mirar hacia abajo Presionaré suavemente Y quitaré la hoja con cuidado No quiero arruinarlo ahora Solo un poco más Bien, usaré pintura marrón para el tronco Después agregaré ramas De esta manera Pintaré varias y las uniré en el tronco Ahora el suelo Esto es justo lo que quiero Hora de la parte divertida Moja un cepillo de dientes en pintura y sacude las cerdas La pintura salpicará el lienzo Espera a que se seque Es una gran manera de crear arte ¿Qué opinas mamá? Es precioso tesoro ¿Para aquí? Lo colgaremos en la pared Me alegra que te guste Bienvenidos a la práctica de tatuajes Usaremos bananas Son más seguras Lo tengo Una deliciosa banana ¿Qué estás haciendo? Pero es saludable y una gran fuente de potasio Concéntrate, ¿ok? Aplica una presión suave al dibujar Suena fácil Puedo hacerlo Podría si no te hubieras comido tu banana Toma No debo comer la banana ¡Lista! Recuerda, suave y despacio No temas experimentar con las líneas Perfecto, suave y despacio ¿Qué haces? ¿Alto? ¿Algún problema? No debes pelar la banana ¡Ups! Lo siento Tranquila Pasé por la tienda de camino a la universidad Muy bien Yo puedo hacerlo Y respira Una vez más Pasa la máquina sobre la piel ¡Qué estresante! Pero creo que entendí Eso se ve mejor Por fin Tal vez pueda relajarme Porque me convertí en profesora ¡Noc, no! ¿Ah? Adelante Lamento la demora Siéntate Es mi clase favorita Espero no haberme perdido nada ¡Genial! Una banana Veamos tu trabajo, Luna Creo que va a sorprenderse ¡Una serpiente! ¿Bonita, no? Admito que me gusta mucho Cheryl, ¿qué hay de ti? Me gusta que no estén comida en clases Las bananas son una gran fuente de... ¿Qué? ¡No te atrevas a decir potasio! Necesito hacer algo de bricolaje Eso no está bien No está enroscándose ¿Me ayudas, Jasmine? Bueno, supongo que sí Esto va a ser épico ¿Ah? ¿Qué le pasa a esto? Mira esto ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Era un dibujo! Oye, ¿qué está pasando? ¿De quién es esta ropa? Me veo bien ¡Guau! Lo sé Es tan lindo Mira esto ¡Hola, amorosos! Bienvenidos a su desafío de dibujo Toma eso Espera ¿Qué es eso? ¡Oh! Se ve tan abrazable También hay una jirafa diminuta Esta es mía ¡Oh! Ok Supongo que esta pequeña es mía ¡Ah! Mi jirafa está mucho mejor Vale, no te muevas Necesito dibujarte Hasta aquí todo bien ¿Qué estás haciendo? Estoy examinando la jirafa Buena idea Mmm Me pregunto cómo irá Justin Bastante realista, ¿no? Voy a llamarlo Jerry No parece una jirafa Esto va a ser complicado Debo conseguir la escala adecuada Momento Tengo una idea Colocaré mi mano así Y luego dibujaré a su alrededor Añadiré una cara Y ahora es una jirafa Vamos a colorearla Este marrón es el color perfecto Y puedo colorear el resto de amarillo Cuidado No quiero cometer ningún error ahora Ahora el cuello Eso es todo Me alegro de haber pensado en eso Sí, está bien Se ve bastante bien Lo siento, Jerry Puedes quedarte con esta Gracias Quiero abrirlo No puede ser No lo creo Mira ¿Qué? No veo nada Es el truco más viejo de todos ¿A dónde se fue? Si te duermes, pierdes Oh, pintura Esto será divertido Oh, vamos Desaparecieron Qué extraño Chris Me robaste mis pinturas Sí, lo hice Ahora estás en problemas ¡Paren! ¿Cuál es el problema? Esta es su siguiente prueba Uf, esto está pesado Dibujen una sandía No puedo hacer mucho con esto Entrégame las pinturas No dijiste las palabras mágicas Por favor Es hora de hacer mi obra maestra ¿Estás usando tu dedo? El arte nace del alma No del pincel Sí, sí, como sea No tengo un buen presentimiento sobre esto Me pregunto cómo se verá la pintura de Chris ¿Qué está haciendo? Quizá esto no sea tan malo después de todo No te preocupes ¿Cómo te atreves? Oye Relájate Solo tomé un poco Pasaré el pincel sobre los puntos Y haré un semicírculo Los dos colores parecen una rodaja de sandía Ahora el resto Esto me está dando hambre Todo listo Shh Me estás retrasando Oye, se acabó el tiempo ¿Qué piensas? Oh, ¿eso es un velero? Luna, gana el desafío de la sandía Oh, dos seguidos Oh, qué delicia Se ve bien ¿Te gustaría un poco? Sí, por favor Esto es lo mejor ¿Ah? ¿Sólo me darás esto? Bueno, peor es nada Vaya, qué galería tan elegante Ah, sí Una de nuestras obras más raras Miren todas estas pinturas Oh, hola Hola, nerds del arte ¿Podrían echarle un vistazo a mi obra? La llamo Cheryl Un autorretrato ¿Qué opinan? Tendré pesadillas con esto Pero, pero... Largo de aquí ¿Están lanzándome tomates? Oh, y también bananas Está bien Supongo que me iré No puedo creer que no les haya gustado Trabajé muy duro en ella Es decir, no está tan mal Tal vez no nací para ser artista Oh, hace frío Regresaré a casa Necesito calor No siento las manos ¡Dame eso! ¡Oye, mi pintura! Oh, oh ¿Qué? ¿Qué es este lugar? Estábamos esperando ¿En serio? No, siempre quise decir eso ¡Largo de aquí! Esto arderá muy bien Este día no podría ser peor Se burlaron de mi obra Y la quemaron Si no es una señal No sé qué es Me acostaré en este banco No tengo nada mejor que hacer Oh, ya es de día ¿Cuánto tiempo dormí? Sigo con frío Necesito calor Ya sé Usaré el fuego de anoche Se apagó Por supuesto Tal vez haya comida aquí ¿Una manzana mordida? Peor es nada Al menos tengo algo para comer Guardaré el resto para después Sigo con frío Esperen Tengo una idea ¿Por qué no se me ocurrió antes? Debo trabajar rápido Se ve bien Hice fuego Bueno, lo dibujé Agregaré color Y conozco un gran truco para eso Juntaré el marcador naranja y el rojo La tinta roja se transferirá a la naranja Eso le dará detalles extra a mi dibujo Bien, con eso bastará Probémoslo La tinta comienza roja Y a medida que bajo se aclara Hasta volverse naranja Wow, asombroso Pero le falta algo Necesito un marco Mucho mejor Lo pondré justo aquí Ya me siento mejor Parece un hogar Oh, cielos Necesito ese dibujo Se verá muy bien en mi departamento Es broma, ¿cierto? Dime tu precio No lo sé Lo siento No está en venta Aunque quieres hacerte la difícil, ¿ah? De acuerdo No Solo me gusta mi obra Me hace sentir en casa Vamos Adelante Wow, eres fuerte ¿Haces ejercicio? ¿Algún problema? ¡No! Oye Eso es hacer trampa No me importa Echemos un vistazo Oh, bueno Son míos Solo tengo dos crayones Eso es muy decepcionante Yo también me los llevaré Eso fue tu culpa Mira mis crayones Ahora tenemos un racimo de uvas Esto debería ser sencillo Vamos a hacerlo Esto será sencillo Oh, podría tener un problema Esto no va a salir bien Deja de poner excusas Me gustan mucho las uvas Son tan jugosas Podría comerlas todo el día Mmm, son tan deliciosas ¿No te parece? Ah, sería increíble Mmm, están muy ricas Mmm, voy a tener que hacer que esto funcione Creo que tengo una idea Usaré mi bisturí para hacer unas virutas de crayón Las pondré sobre el papel formando una especie de triángulo Luego usaré un dedo para frotar Luego usaré un dedo para frotar Haré formas ovaladas Subiré por el triángulo formando más óvalos Parecen uvas Una vez que haya terminado soplaré lo que sobre Ahora contornearé las uvas con un bolígrafo Esto creará una imagen definida Necesito tener cuidado de no manchar las uvas No quiero arruinarlo Haré esto hasta abajo Esto las hace destacar Pero no he terminado Usaré un bolígrafo blanco para hacer la luz Hace que se vea más profesional Ahora el tallo Usaré un bolígrafo marrón para esto Wow, resultó genial Oye Luna, mostremos los dibujos en uno, dos y tres ¿Cómo lucen? Wow, el dibujo de Chris es impresionante Vaya, gran trabajo Pero Chris es el ganador Sí, esto es increíble ¡Gané! Me gustaría agradecer a mi mamá Oh, vaya Mira estas uvas Voy a disfrutarlas Mira esto, Luna Tuviste suerte, yo las quería Oh, ahora me siento mal Solo hay una cosa por hacer, Luna Quiero que las tengas Esto es una broma, ¿verdad? Preparen sus lápices Veamos Violeta ¿Eso significa qué? ¡Un mono! ¡Wow! ¿Están listos? Oye Así que quiero un mono Nada mal No seas un mono Dibuja uno ¿Qué está haciendo? Oye ¿Me das una mano? Dibujar un mono no tiene por qué ser difícil Comienza con un gran tres ¿No es adorable? Casi puedo oírlo ¡Wow! ¡Eres la mejor! Ahora el mío ¿Me das un minuto más? El tiempo es dinero, Madison Lo hice yo solo Impresionante, ¿no? Y este es el mío Son muy parecidos Como si fueran del mismo artista ¡Qué raro! ¡Es mío! ¿En serio? De acuerdo Aquí tienes ¡Es mío! ¿Lo ves? Estoy tan orgullosa Esa pizza luce genial Ordenaré una Ojalá llegue rápido Vamos, tengo hambre Se me hace agua la boca De solo imaginarla Todo ese delicioso queso ¡Ay no! La clase va a empezar Y mi pizza no llega Muy bien, clase ¿Ya están todos? ¿Sherryl no está? Llegará tarde de nuevo, ¿eh? Nunca cambia Comenzaremos sin ella Hoy veremos diseño de tatuajes Bueno, a trabajar ¿Por qué la demora? Solo es una pizza Debo concentrarme El primer diseño que veremos Es un clásico Un cráneo en llamas ¿Esto irá en su examen? ¡Alto! ¿Esa fue la puerta? ¿O la pediste pizza? Es importante capturar La esencia del cráneo en llamas ¡Ah! Sí Entra rápido Genial Aquí tienes Gracias ¿Qué sucede allá? ¿Es una pizza? No puedo creerlo ¿Cómo pudiste? Ah, bueno Vamos, págame Ya sé qué hacer Pagaré con un tatuaje No te muevas Estoy aprendiendo, ¿eh? Oye, ¿qué haces? Pagaré mi pizza Usando a este hombre Como modelo Ah, eso es nuevo Diez dólares, ¿no? Estoy conforme Creo que olvido algo La propina Lo siento Mejor Genial Gracias Seguro Adiós ¿Qué acaba de pasar? No importa Fue un buen tatuaje ¿Qué te digo? Aprendo rápido ¿Qué haces? Debo hacer unas compras Hola Haré un pedido ¡Ah! Aquí está Entrega rápida ¿Para quién es esto? ¿Cómo va a pagar todo? ¡Alto! ¿Qué he hecho? Sí, quiero los zapatos Oh, espere Vaya, miren cuántas cosas Sigan trayéndolas Es el mejor día de mi vida Es todo lo que siempre he querido Luna se encargará Mi mano duele Necesito un descanso Espero que sea el último Debo apurarme Ay, será mejor que me dé una A ¡Oh! ¡Oye! ¡Anny, mira! ¡Guau! ¡Es adorable! ¡Mira sus pinzas! ¿Con qué trabajaremos? No lo entiendo Ni idea ¿Y ahora qué? ¿Ah? ¿Es por tiempo? Mejor comenzamos Los cangrejos son rojos, ¿no? Tengo una gran idea ¡Quedará fantástico! Nunca dibujé un cangrejo antes ¡No hay tiempo! ¿Cómo avanzó tan rápido? Ni siquiera tengo la pintura Un momento ¡Ya sé qué hacer! Solo debo ser sutil ¡Ja! Toma eso ¿Estás loca? ¿Fue un accidente? Salió como esperaba ¡Ah! ¡No, no, no! Lo empeoré ¡Qué pena! ¡Qué triste! No es mi problema Pagarás por esto ¡Esperen! Puedo usarlo a mi favor ¡Tarán! No sabe que me dio Una gran idea La respuesta Estaba frente a mí Los dedos Son los mejores pinceles ¡Ay no! ¡Se acaba el tiempo! No hay problema ¿Lista para mostrar? Espera ¿Por qué el tuyo Es tan bueno? Lo hiciste muy rápido El secreto Está en los dedos ¿Ves? ¡Oye! Lo siento, ¿ok? Sin rencores Quisiera un caparazón Uno, dos, tres ¡Vamos! ¡Oh, cerca! Resolveré esto Con un giro De la ruleta ¿Quién era esa? Eso fue tan extraño ¡Oh, mira la ruleta! ¿Qué? ¡Oh, vaya! Esto podría ser complicado ¡Alto! ¿Qué? Hagamos lo interesante ¡Uno, dos, tres ¡Vamos! Esto se puso tenso ¡Oh, no! ¡Mi lápiz! Está bien Tengo otro Esto no va bien ¡Oh, vamos! ¡Oh, qué mala suerte! No tengo tiempo para esto Esto está tomando demasiado tiempo Necesito darme prisa El tiempo casi se acaba ¡Oh, salte aquí! Oye, mantén tu basura lejos de mi arte Aunque, esto podría ser útil Comenzaré dibujando una bailarina Esto se verá genial Se ve tan elegante Y usaré las virutas de lápiz como tutú Estoy muy feliz con esto ¡Oye, Ashley! ¿Qué piensas? ¡Oh, perdí tanto tiempo! Pero todavía puedo terminar mi dibujo Solo dame un momento ¡Oh, cuidado! Bien, eso es todo ¿Qué piensas? Es linda, ¿no? Gran trabajo Mira el temporizador ¡Lo hicimos! Ponlo ahí ¡Bien hecho! ¡Vaya, qué precisión! Es una obra de arte Solo agrego los toques finales Sencillo, ¿cierto? Tienen sus máquinas, ¿no? ¡Inténtenlo! ¡Esto será increíble! ¡Hagámoslo! Recuerden, el dolor es temporal La tinta es permanente ¡Y genial! Bien, la siguiente ronda Espera, tápate los ojos ¡Oh, misterioso! Voy a sorprender a Ashley ¡Eso es bastante asqueroso! ¡Y huele horrible! ¡Qué es ese olor! Lo siento ¡Espera, Justin! ¡Sé lo que podemos hacer! ¡Mira esto! Comenzaré dibujando un árbol Luego algunas manzanas Debo mantenerme dentro de las líneas ¡Se ve bien! Agregaré un poco de verde oscura A las hojas Le da algo de textura Y por supuesto El tronco tiene que ser marrón Los trazos verticales Hacen que parezca madera Luego colorearemos Las manzanas de rojo ¡Se ven tan jugosas! ¡Tadá! ¡Es un manzano! Es lindo Pero no es una manzana real Justin, mira ¡Wow! ¡Esto es tan genial! Están sabrosas Prueba una Creo que lo haré ¿Crees que podrías dibujar una pizza? Queremos esto ¡Yo quiero! Soy la invitada Fue mi idea Suéltala o verás ¡Basta! ¡La rompes! ¡Uh! ¡Mire eso! Dibujaremos una rosa ¿Qué es eso? Señoritas Una rosa hermosa Para dos flores hermosas ¡Qué incómodo! Tu belleza me conquista ¡Me gustas! ¡Que comience el desafío! ¡Por fin! ¡Cielos! ¡Contrólense! Será fácil distraerme Siento que veo una gran obra ¡Me lo dicen siempre! ¡Vaya bigote! ¿Es en serio? ¡Oiga! ¡Yuju! Es un desafío ¿Recuerda? ¡Oh! Sí Tienes razón No se parece a una rosa ¿A menos qué? ¡Ya sé qué hacer! Pongo triángulos al corazón Parecen pétalos Ahora dibujo el resto Se ve bien A dibujar las hojas Y el tallo ¿Ya terminé? ¡Me salió bien! ¡Genial! ¡Y la mía! Es minimalista ¿Qué opinas? ¿Te gusta lo que ves? ¡Hermosas! ¡Tú ganas! ¡Sí! ¡Lo sabía! ¿Cuál es el premio? ¿Tú? ¡Lo aprecio! ¡Huele increíble! ¡Era obvio que usted ganaría! ¡Está celosa! ¡Presiona el botón, Sky! ¿Bien, Rueda? ¡Veamos qué tendremos ahora! ¡Un unicornio! ¿No te encanta? Vaya, eso es nuevo ¡Venda tus ojos, Lexi! Bueno, si voy a vendarme Al menos seré un unicornio ¡Sí! ¡A decorar galletas de unicornio! ¡Genial! ¡Uh! ¡Delantales otra vez! Ok, vendaré mis ojos ya Sky, ¿dónde fuiste? ¿Estás aquí? ¿Pero qué es eso? ¡Sí! ¡Una galleta! ¡Hora de un bocadillo! Lexi, no creo que haya nada que ver allí ¡Nom, nom, nom! ¡Espera! ¿Qué le pasó a mi galleta? ¡Se fue! ¿Se perdió? ¿A dónde fue? No pude ver nada Sí, vaya misterio Pediré una nueva Pero voy a vigilar a Lexi Muy bien, mejor empecemos a decorar Ok, Lexi Te ayudo a empezar Tu glaseado blanco Gracias, voy a comenzar Creo que será difícil A delinear la galleta Genial Puedo rellenar con más blanco Bien, esto va bien Se ve genial Guau, está resultando genial, creo Solo un poco más Galleta cubierta Ahora este pincel y pintura dorada Pondré en la parte inferior y en las orejas Bien, no olvido el cuerno Ahora los ojos para mi unicornio Quiero glaseado rojo ahora Fosas no sales de corazón ¡Qué lindo! Creo que soy bastante buena en esto Ok, este color ¿Qué tono? No sé Pero son sus ojos Y luego cambio de color Tiene que poder respirar Muy importante ¡Esto resulta increíble! ¡Horra! Terminé ¿Y tú, Sky? ¡Ay! ¡Ay, no! ¡No es lo que esperaba! Bueno, no veía Es lo que es, supongo Quiero besar su nariz Es lindo ¡Y sí! ¡Mil besos! Al menos tengo mi cuerno Próxima ronda Te aplastaré ¡Wow! Tranquila Yo tomo el arte con seriedad Giremos ¿Te sientes con suerte? ¡Uh! Interesante Por favor ¿Y el reto? No entiendo qué dibujar Ya no está tan segura A comenzar Veré qué hace Luna ¡Sin trampas! ¡Otra vez! ¡Había polvo! ¿Lo ves? ¡Sigamos! Polvo ¡Claro! Dibujo una Y Ahora los dedos Otro dedo Y la mano Por último El corazón ¡Terminé! Es muy similar ¿Qué opina? Creo que está bien Mi obra Yo gané esta ronda ¡Sí! Bien merecida ¿Qué? ¿Había un premio? Luna ¿Puedo? ¡Qué romántico! Pero, pero, pero Estoy sola Nuestra próxima pintura será de simbolismo ¿Reconocen esta obra maestra? Es su turno de replicarla Es su turno de replicarla Comiencen ¿Qué? Oye ¿Te importa? Bien Espera, eso no es justo ¡Dámelo! Oye Veamos Oh Tenía las manos llenas de pintura ¡Oh, quítate! La maestra se va a enojar Bueno Esto debería ayudar Vamos a sacar toda la pintura ¿Está saliendo? Oh, Mindy Esto es inútil A menos que Pueda echarle la culpa a Ashley ¡Bingo! El crimen perfecto Estos colores realmente combinan ¿Qué hace ese teléfono ahí? Mmm No sé Es súper raro ¿Oh, sí? ¿Qué voy a hacer? Está arruinada Ya sé Haré lo que pueda Usando este sello de esponja Primero pondré negro por aquí Hasta que esté totalmente cubierta Esto puede requerir un poco de paciencia ¿Ves? Ya casi termino Ahora viene el segundo color El azul ¡Wow! Se ve muy bien Agregaré un poco de rosa Para darle una apariencia de puesta de sol La clave es un estampado rápido y ligero Continuemos con un tono verde Sí, solo en la parte de abajo Ya está tomando forma Usa un círculo para pintar de blanco aquí De esa manera te queda el círculo perfecto Pongamos algunos detalles No te preocupes Pronto todo tomará forma Todo está en los detalles Incluso puedes hacer pequeñas estrellas Parece que están brillando Solo necesitas un par Ahora unas pocas ¡Mífico! ¿En serio? No Espera Yo lo hice Bueno Es lo que es Esto es tan injusto Espera ¿Dónde pueden jugar este juego? Mira Oh Hiciste un gran trabajo ¿Qué libro tan interesante? Wow Espera ¿Algún problema? Hacemos esto a diario Sin celulares Va en la caja Te lo doy luego Pero Pero No puedo estar sin él Es parte de mí No No puedo No No lo haré Entonces Vete Nunca me gustó esta clase Todos dicen eso Hola Deja el teléfono aquí ¿Es necesario? Es un poco injusto Pero ok Será mejor que lo recupere O ya verá Alto ¿Qué dijiste? Nada ¿Podemos comenzar? Claro La lección de hoy será divertida Comencemos tomando nuestra máquina ¿Cuándo empieza lo divertido? Dibujan algo en sus brazos No hay malos tatuajes Solo malos tatuadores ¡Alto! Tengo una idea Sé cómo usar mi teléfono Espero que funcione Y espero poder dibujar bien No pierdo nada Primero dibujo la pantalla Quito el exceso de tinta Se ve genial Ahora reviso el teléfono ¡Funciona! Oh, sí Se ve muy bien ¿Qué opinan? ¿Ah? Amo este canal ¡Oh! Un mensaje de Cheryl ¿Está usando un celular? Estoy confundido Veamos qué sucede ¡Qué graciosa! ¿Es una broma? Es mejor que los tontos tatuajes Se acabó Solo hay una cosa por hacer ¡Oh, oh! ¿Lleva mucho tiempo ahí? ¡No! ¿Qué haces? Te lo mereces ¡Gran trabajo, Luna! ¡Vaya! ¿Una más? Sigue así ¡Claro! Um, hazme uno ¡Alto! No tengo espacio ¡Ya sé! Aquí Um, es un poco raro ¿Sabe qué? Haré una excepción Es hora del próximo desafío Elijan un número Jugamos por este Yo gano Número uno Veamos qué hay detrás Del número uno ¡Qué bonito vestido! ¡Oh, me gusta! Puedo hacer esto Pero necesitaré Todos estos lápices Esta es una buena idea Debería diseñar vestidos Para ganarme la vida Quizás quieras calmarte Oh, cierto Buena suerte con eso No estoy seguro De que esto funcione Es la última tendencia De la moda Sí, claro Supongo que perderé Esta ronda Oh, la mesa ¡Qué desastre! ¿Crees que estoy En problemas? Mejor lo limpio No está saliendo Frota más fuerte Oh, espera un minuto ¡Se fue! Como nueva Dame eso Tengo una idea Colocaré una plantilla Sobre el dibujo Ahora le daré Un toque de pintura Usaré diferentes colores A medida que avance Es como un arcoiris Esto se va a ver genial Casi termino Ahora quitaré la plantilla Estoy bastante contenta Con esto Necesito una manicura Oh, espera ¿Ya terminaron? Creo que estás impresionada Yo... He perdido mi dibujo Jasmine gana esta ronda Obviamente Buen trabajo Yo lo usaría Esta película es aterradora Cambia de canal Vamos ¿Ah? ¿Quién dejó esto aquí? Nunca lo había visto ¿Qué crees que sea? ¿Una perla de verdad? Es tan brillante ¡Madison! ¿Qué está pasando? ¡Wow! ¿De dónde salió este atuendo? Oigan Creo que atrapé algo Soy yo Brian O al menos Creo que soy yo ¡Miren este cabello! ¡Wow! ¿Se están divirtiendo, amigos? Bueno Esto sí que es inesperado Muy bien ¿Comenzamos? Es hora de otro desafío Cuando se trata de fuentes Se deben transmitir emociones ¿Ven la curva en esta F? ¡Oh! Vuelvo enseguida, chicas Bien Puedo hacer lo que quiera ¿Qué crees que estás haciendo? Descansando, obviamente ¡Oh! Como quieras ¡Mira este meme! ¡Wow! Eso es genial Lo sé, ¿verdad? Mira, toma un poco Se ve muy divertido Mientras ustedes se ríen Y comen bocadillos Yo me llevaré algunas cosas ¡Uf! ¡Oh! Tengo mucha sed ¡Mmm! Gracias por esto ¿Qué hay ahí? Se ven bastante distraídas Buenas noticias para mí ¡Uf! ¡Uf! Me lo llevaré todo Mmm ¿Dónde están todas nuestras cosas? Solo tengo este lápiz ¡Mira! Mmm Creo que sé exactamente qué hacer Recorta un pequeño cuadrado Ahora dóblalo por la mitad Y corta un patrón curvo como este ¡Perfecto! Ahora ábrelo Pero no del todo Luego colócalo en la punta del lápiz Ahora pégalo para mantenerlo unido Mira, todo listo ¿Ves? Oye, Ashley Mira lo que hice ¿Qué? Es para usarlo en el papel ¿Ves? Solo ponle tinta Dibuja Es una pluma de caligrafía hecha a mano Solo unos pocos trazos con cuidado Ya casi terminó ¿Ves lo suave que escribe? ¡Tadán! ¡Listo! Oye, también terminé ¿Ves las pequeñas marcas que hice Chao ¿Hola? Oh, regresó Oh, bravo ¡Qué hermosa letra! ¡Bien hecho! ¡Fabuloso! Es mi turno de girar Espera, ¿qué? Mmm, ok Pero hazlo bien ¡Un perro! No debería ser difícil ¿Así me intimidas? Ya verás Muy bien, un perro ¿Por dónde comienzo? Yo amo los animales Hago un círculo ¿Y ahora qué? Mmm, ¿qué sigue? ¿Qué hace? ¿Eso es un perro? Ya sé Haré círculos pequeños Con esto bastará Ahora, semicírculos Pongo nariz y ojos Algunos detalles Y una cola ¡Listo! Un bonito cachorro ¡Ladrástico! ¿Entiende? ¿Cómo hiciste eso? Es ingenioso ¿Y el suyo qué tal? Bueno, el arte es subjetivo ¿Sabes? Si lo ves de lejos Se parece a un perro ¡Uf! No se ve bien Veamos quién ganó ¡Guau! ¡Qué sorpresa! ¡Estoy muy feliz! ¿Gané un perrito? Yo quisiera uno ¿Qué pasa? ¿Eso es todo? Es lindo Pero quiero uno real Me lo quedaré Todo suyo ¡Oye! Próxima musa ¡Sí que son hermosas! ¡Comencemos! Aún no giramos la rueda Verde Eso significa ¿Qué? Dibujaremos con la mano No dominante Bueno, no es un problema Para mí Viene un poco de magia zurda Ok, ten cuidado No te dolerá Parecen pétalos de verdad Es el ángulo del pincel Aún con la mano opuesta ¿Y bien? ¡Me encanta! Es como un lindo tatuaje ¿Qué está pasando? ¡Oh, guau! ¡Mis flores favoritas! ¡Vaya! ¡Es mi turno! ¡Estoy lista! Usar la mano izquierda No es fácil Muy bien Ya lo tengo O tal vez no ¡Listo! ¡Wow! ¡Honey! ¡Ups! Mi mano perdió el control Me siento muy mal ¿Aceptas mis disculpas? Gracias, amiga Vaya, ya llegué Pensé que se parecía más a Horward ¿Qué importa? Seguro saldrá bien Hola, hechicera ¿Puede ayudarme? ¿Quieres usar mis poderes para el bien? Sí, bueno, algo así Quiero vengarme de mi hermana Ya veo, está bien Siempre es mala conmigo Por eso vine aquí ¡Silencio! Oh, está bien Los espíritus me hablan Revelarán lo que estás buscando ¡Ah, lo tengo! La respuesta a todos tus problemas ¿Qué? ¿Un bolígrafo 3D? Oye, ellos nunca se equivocan Mira esto Comenzaré con... Oye, no solo tienes que pintar sobre papel De hecho, tu cuerpo puede convertirse en un lienzo Todo lo que necesitas es un poco de imaginación Y algo de creatividad La pintura negra y un fondo negro puede crear obras de arte llamativas Puede que no sea claro en este momento Pero te va a impresionar ¿Alguna idea de qué es? ¡Oh, es tan lindo! ¡Oh, este capítulo está increíble! ¡Muah! ¡Oh, qué está haciendo! Espera, ¿es el chico que te gusta? ¿Dónde consiguió su foto? ¡Wow, es tan lindo! ¡Te amo, cariño! ¿Es tu novio? ¿Qué? ¡Déjame verlo! ¡Oh, no es mi novio! ¿Bien? ¡Rayos! ¡No! ¡Vamos, por favor! ¡Oh, está bien! Nos conocimos un día en el almuerzo ¡Oh, me gusta tu camisa! ¿Perdón? Bien, ya sé qué dibujar Solo espera, va a ser genial Mira, esto va a quedar hermoso Nada como un poco de amor para inspirarte Pero esto es solo la mitad del dibujo La otra mitad es lo que lo hará especial ¡Oh, ves cómo ella está tomando la mano del chico! El color realmente hace que cobre vida ¿De qué color debe ser su ropa? Lo definiremos en un minuto El cabello castaño le quedará bien a este chico Y tal vez debería usar una camisa naranja Y los jeans azules deberían combinar muy bien Y nuestra chica se ve muy bonita de rosa Ya terminamos esta parte El verdadero amor en su máxima expresión Y eso merece un gran corazón No hay mejor símbolo para el amor, ¿verdad? Parece que terminamos Oye, mira lo que hice ¿Qué? No en mi presencia Vuelvan al trabajo Perdón Oye, toma Ahora, como te decía Sujeta tu pincel así Bien, eso estuvo cerca ¿Qué es esto? Oh, es una pareja enamorada Es realmente lindo Pero hay un pequeño detalle que necesita cambiarse Y también es mi color favorito Bien, casi Ahora se parece más a mí ¿No crees? Oh, sí Eso tiene mucho más sentido Ve a dárselo Te cumpliré Tengo algo para ti Se supone que somos tú y yo Nos parecemos Sí Esto es divertido Ok, tíralos Oh, perdí Wow, es mi turno de girar Me pregunto qué saldrá Oh, una sorpresa Wow Hay tantas cosas para elegir Oh, pensé que era un caramelo ¿Qué es? Se usan para dibujar Ah, lo tengo ¿Así? ¿Qué piensas? Oh, está bien Úsalo así Hará una espiral Todo lo que tienes que hacer es mover el lápiz Los círculos hacen el resto Podría hacer esto todo el día Se ve tan genial Bien, probemos con otro color Mira, está creando un patrón diferente Ya no necesito estos Eso se ve bien ¡Guau! Es tan hipnótico Ashley ¿Estás bien? ¡Yujú! Oye, sal de ahí Ya sé Esto podría ser ruidoso Esto tiene que funcionar ¿En serio? Estoy sin ideas Oh, esta pluma podría ser útil Despierta, despierta ¡Achú! ¿Qué sucedió? Oh, sí Mis lindos círculos Oh, se ven genial Oh, claro Ya entiendo Todo está en las líneas Y claro El retrato debe parecerse a la persona Muy bien Es su turno De acuerdo Será pan comido Hagámoslo ¿Qué hacen? No, chicas ¡Alto! ¿Qué pasa? Usen lápiz y papel Estamos practicando Ah, ¿dónde está lo divertido en eso? Yo quería un poco de tinta Bueno, aquí tengo mi lápiz Pensé que los tatuajes eran peligrosos y emocionantes En fin, terminemos con esto Saca mi lado bueno Esto va a ser fácil Eres muy linda Oh, gracias, amiga Pensé que me dirías lo mismo a mí Casi lista ¿Qué? Solo descansaba mis ojos ¿Qué tal todo? Se acabó el tiempo ¡Listo! No es perfecto No tenía mucho tiempo Perdón ¡Guau! Asombroso Parezco una obra de arte Increíble Te daré una A más Vaya, gracias ¿Qué tal tú, Sherry? Ah, el mío es un poco diferente ¡Tarán! Oh, qué incómodo Lo siento, Sherry Saca CFe ¿Es en serio? ¿Por qué? Me esforcé ¿Así es como crees que me veo? Mi dibujo es digno de un museo Lo arreglaré Le pondré un gran bigote Le pondré un gran bigote Mucho mejor Es casi como tu reflejo Oye, no es justo ¡Oh, alto! Ya entiendo Así está mejor ¡Guau! ¡Oh! Es muy bonito Lamento lo del bigote Está bien Me vengaré pronto Tienes talento Me decepcionas, Luna Cambiaré tu nota Tienes una F Oh, vamos Era una broma Y yo tengo una A ¡Woo! Amo esta clase Lo siento, Luna Debo mejorar mi técnica con el pincel Trazos más duros ¡Vamos! Ah, en fin Ah De acuerdo ¿No es una hermosa noche? Oye, mira, artistas ¡Hola! ¿No es la pareja más bonita jamás? Si te gusta lo cursi Te amo mucho, cariño Me siento inspirada Quiero trasladar ese amor al lienzo Ajá Muy bien Estos sujetos no podrán ser más aburritos Prefiero seguir mi corazón Y a una gota de pintura por vez De esta manera los colores se mezclan por mí Y puedes divertirte con las niñas Aquí viene el color ¡Listo! Ya casi terminé con los puntos Ahora arruga un poco de papel aluminio Y úsalo para difuminar la pintura Esto le dará una bonita textura ¿Ves lo que digo? Toma un pincel y pule un poco tu obra ¿Qué es un paisaje al aire libre sin un buen árbol? Pero evita trazos pesados Más difuminado ¡Listo! ¿No se ve increíble? Pero aún hay más por hacer Esta mezcla de colores hace que se vea menos rígido Pero aún podemos refinarlo más ¿Lo ves? También hay una pareja aquí Solo que no son el elemento principal ¡Genial! Hora de un poco de lluvia Eso siempre es romántico ¡Tarán! ¿Es lo suficientemente romántico? El mío sí ¿Qué tal el tuyo? Eh... Podría ser mejor ¿Te gusta? ¡Guau! ¡Eso pertenece a un museo! ¿En serio? Supongo que soy la ganadora ¡Buen trabajo, Jane! ¿Me lo regalas? ¡Por favor! ¡Sí! ¿Por qué no? ¡Somos nosotros, tesoro! ¡Chao! Me encanta pintar Es tan relajante Y tengo la mejor modelo Eres demasiado amable Oigan, concéntrense Elijan un número Voy a terminar esto más tarde ¿Estamos listos? Adelante, entonces Creo... Esto es difícil ¿Qué piensas? Sé cómo decidir Podemos tirar un dado Número 5 Bien, vamos por ello 5 Oh, interesante lección Ah, dibujar un animal salvaje Es complicado ¡Uh, me encanta! Necesito unos marcadores especiales ¿De dónde salió eso? ¿Eso no es hacer trampa? Yo solo tengo un lápiz aburrido Y ni siquiera está afilado Por suerte tengo este sacapuntas gigante Puede que lo haya afilado demasiado No puedo usar esto ¿Qué voy a hacer ahora? Oh, tal vez pueda robar Quiero decir tomar prestado un marcador Y puedo usar estas tijeras para mi dibujo Haré un contorno alrededor de ellas Las moveré ligeramente Y dibujaré alrededor de la parte superior de las asas Ahora las pondré al revés Debería ser suficiente Ahora los detalles Voy a empezar con los ojos Luego la nariz y la boca Ok, puedo agregar la melena ahora Esta es una gran manera de dibujar Colorearé la cabeza Voy a empezar con las orejas Y la boca Usaré rosa para la nariz Creo que ya casi termino Casi se me olvida la lengua ¡Listo! El rey de la selva ¿Acaso no es tierno? Es bastante bueno Aquí está mi dibujo Buen trabajo Es una decisión difícil Es un empate Creo que es justo Me siento como para un cambio de imagen Algo un poco diferente Esto se ve bien ¡Guau! Quiero probarlo Esto es increíble, mamá Podría hacer esto todo el día Es como un arco iris en mis ojos ¿Qué está pasando? ¿Dónde? ¿Dónde estamos? Esto es genial Deberíamos salir más a menudo Oye, ¿qué es todo eso? ¡Guau! ¿Lo hacemos? Uno, dos, tres ¡Guau! ¿Qué esperan que haga con esto? ¡Oh! Compraré lo que necesito ¿Ah? ¿Qué es eso? No son suministros de pintura Eso es seguro ¿Qué hay en estas cosas? ¡Un momento! ¡Lo tengo! Solo corta las puntas de las bolsas Creará una pequeña boquilla Una más ¡Hora de derramar pintura! ¡Oh, sí! ¡Miren nada más! Y ahora deja que la gravedad haga su trabajo Es divertido de ver, ¿no crees? Un poco de blanco agregará un efecto divertido Y un poco más ¡Es fabuloso! ¡Mírenlo! ¡Terminé! ¿Te gusta? Es súper raro, ¿no? ¡Claro! Pero mira esto ¿Cómo conseguiste esa textura? ¡Volví a ganar! Este juego es genial ¡Piu-piu! ¡Soy el mejor! ¡Es lindo, cariño! ¡Ey! Esto no ha terminado ¡Yu-hu! Este es un asunto serio Aquí está el próximo desafío Es bastante impresionante ¡Wow! ¡Lo quiero! La escala puede ser complicada ¡Míralo! ¡Es glorioso! Estoy enamorado ¡Tú eres mi mejor amigo! ¡Oh! Así que esa es la respuesta Voy a disfrutar esto ¡Mmm! ¡Wow! La vida sería perfecta ¿Ah? ¿Mamá ya empezó? Déjame ver Vas bien, cariño Necesito darme prisa Pero no soy bueno bajo presión Bien, concéntrate Empezaré con un círculo Estoy feliz con eso ¡Oh! El dibujo de mamá Es bastante bueno Es mucho mejor que el mío ¡Oh! Necesito arreglar esto ¡Ah! Tengo un plan Pero debo ser astuto Voy a tomar una foto ¡La tengo! Ahora puedo imprimirla ¡Wow! ¡Funcionó! Y nadie nunca lo sabrá ¿Ah? Mira, mamá ¿Cómo se ve? ¿Qué? Es muy bueno De hecho, estoy avergonzada De mi dibujo Pero hice mi mejor esfuerzo Estaba descansando mis párpados Voy a echar un vistazo a sus dibujos Por favor, elígeme Chris, tienes este Tú ganas el chicle ¡Wow! ¡Qué día! Te amaré por siempre O hasta que te coma Bien hecho Fue un gran dibujo Espera un minuto Hiciste... Hiciste trampa No viste nada Estoy decepcionada De ti, Chris Bien, hora de otra vuelta ¿En qué creen que pare? ¡Los corazones son nuestros favoritos! Y tenemos un buen modelo ¿Estás lista? Uno Dos Tres ¡Vamos! ¡Es tan guapo! Es el que tiene mi corazón Y es tan lindo ¡Oh! ¡Ese es mi Chris! ¿Tú, Chris? ¡Es mío! ¡No, es mío! ¡Ay! Parece que están peleando Bueno, esto es incómodo ¡Peles mío! ¡Yo lo di primero! Oigan No peleen, chicas ¡Aléjate de mi Chris! ¡No, tú aléjate! Oigan No me dejan otra opción Y... ¡Pum! La magia de unicornio resolverá esto Porque puede hacer casi cualquier cosa Ya no es tan guapo Lo siento mucho, chicas ¡Es mío! ¿Ah? ¿Siempre lució así? ¿Ah? ¿En qué estaba pensando? ¿Ah? ¡Ah! ¡Su sonrisa se ve diferente! Odio juzgar Aún tenemos que girar la rueda ¡Oh, cierto! Oye, Luna ¿Esa es Chris? ¿Dónde? Solo veo espacio vacío ¡Qué tonta! Solo me llevaré esto No lo veo ¿Dónde? Mis marcadores desaparecieron ¡Ay, no! ¡Ashley! ¿Tú los tomaste? No No tengo idea ¿Sospechará de mí? Bueno Eso no fue muy amable ¡Hora de un poco más de magia de unicornio! Intenta robar sus cosas ahora ¡Ayuda! ¿Así está congelada? ¡Oh! ¡Estos son míos! ¡Muchas gracias! ¡A trabajar! ¡Dibujamos corazones, ¿verdad? Para hacer un corazón perfecto Enciérralo en un rectángulo así Y agrega rayas con una regla Desde arriba hasta abajo Luego, haz líneas curvas al corazón No hace falta una regla para esto Usa diferentes colores Rellena esta raya con naranja Luego verde y rojo Voy a delinear el corazón para que sea más oscuro Usaré un lápiz Eso debería quedar bien Ahora que ambos lados coincidan Un toque de sombreado Y blanco para un efecto de brillo Y añado un marco ¡Listo! ¡Quedó genial! Mi corazón está listo y en 3D Ok Ok Y... ¡Descongélate! ¡Oh! ¡Pero no dibujé nada! Lección aprendida, supongo Mira mi dibujo ¿Te gusta? ¡Oh, vaya! Se ve increíble, Luna ¡Es asombroso! Ajá Lamento haberte robado Está bien, olvídalo ¿Es para mí? ¡Gracias! Oh, así está mucho mejor Mientras yo tenga a Cris Somos como Romeo y Julieta del mundo del arte Próximo desafío Nada dice romance como las rosas ¡Guau! Es una señal Estas son para ti, cariño ¡Lis favoritas! La vida es perfecta Nunca quiero alejarme de ti Somos tú y yo para siempre ¿Qué acaba de suceder? ¿Qué pasa? Eres muy raro Está coqueteando conmigo Eres simplemente increíble Creo que tengo un resfriado Wow, eso fue un gran estornudo Me pregunto qué harán otra vez Estoy bien, perfectamente bien ¿Puedes avisarme la próxima vez? Mi pintura Mira lo que hiciste Espera Puedo usar esto Es una gran idea Pasaré el pincel por el papel Lo haré en diferentes direcciones Parecen pétalos de flores ¡Es tan lindo! Agregaré algunos más Esto es bastante relajante Ok, ahora necesito hacer los tallos Esta es la parte fácil Es solo una línea delgada Un movimiento rápido del pincel Servirá para las hojas Se ve bien Ahora haré la base de las flores Agregaré los toques finales Y listo ¿Cómo se ven? Tuve algunos problemas No es mi mejor trabajo El minimalismo es lindo, ¿verdad? Son impresionantes, ¿verdad? Y el ganador es Chris Sí, lo sabía Bien, ahora es el momento Luna ¡Achú! Dios mío Bueno, eso rinó el momento Creo que tengo alergias Ok, veamos qué pasa cuando pinto esta brocha con un... Bueno, un pincel Haré rayas de varios colores en las cerdas ¡Como un arco iris! Quiero crear algo especial Llenaré el lienzo de pintura Y dibujaré espirales Usaré distintos colores Pegué un taladro al otro extremo del lienzo Esto es lo divertido Solo míralo Es importante cubrir las paredes ¡Hora de ensuciarse! Es tan hipnótico Con eso bastará Increíble, ¿no? Me pregunto qué nos tocará esta vez Eligan un número ¡Tres! ¡Uno! ¡Tres! ¡Uno! No, no será el uno Elijamos el del medio ¡Dos! Ok Creo que es justo Número dos ¡Revélate! ¡Guau! Una oveja linda y esponjosa Su tiempo comienza ahora ¡Aww! No tengo tiempo para esto Mejor empiezo Acabas de robar todos los lápices ¿Qué es eso? ¡Guácala! Solo estás celoso Seguro ¡Listo! Es bastante parecido Mira y aprende ¿Te gusta la magia? ¿No es eso para niños pequeños? Prepárate para sorprenderte ¿Esa moneda es mía? Eso es todo lo que tienes Es un poco pequeña Lo sé ¿Cómo llegó esto allí atrás? Pero no me estoy quejando Es justo lo que necesito Pondré la moneda en el papel Luego dibujaré Pequeñas M a su alrededor Ok Ahora quitaré la moneda Es hora de dibujar la cara No se ve mal Solo necesito agregar Algunos toques finales Y he terminado Es todo Se acabó el tiempo Déjenme ver sus trabajos ¡Tadá! Admítelo Es bastante adorable Está bien ¿Eh? ¿A dónde vas? ¡Regresa aquí! ¡Ja ja ja! Yo gano, ¿verdad? Sí, Justin Tú ganas ¡Bien hecho! ¿Listos para empezar? ¡Oh! Es tan romántico Mira todas estas plumas Me encanta esto Su primer reto Dibujen a este pequeño Es lindo y tierno Así que hagan un buen trabajo ¡Vamos! Está bien Hagámoslo ¿Por dónde empiezo? Soy el artista de la familia ¡Guau! ¡Pinturas! Tengo que tomarlas ¡No puede ser! ¿De dónde las sacaste? Mamá, es como una tienda De artículos de arte No puedo olvidar Mi vaso de agua ¿Ah? ¿Ah? ¿A dónde fueron mis pinturas? Oh, debería haberlo sabido Chris, dame eso Cuidado, mamá Casi arruinas mi pintura Lo siento, cariño Tengo una idea Presionaré mi mano Sobre el lienzo Debo asegurarme De que toda la pintura se pegue Ahora puedo empezar a llenarlo Y añadiré una cabeza Esto es mucho más fácil Y es realmente relajante Y todo flamenco necesita agua ¡Se ve genial! Resaltaré el pico con un bolígrafo negro Para agregar definición Ahora dibujaré el ojo Delinearé las patas también Finalmente agregaré Algunos pequeños detalles Creo que he terminado ¿Qué piensas? Sí, papá ¿Quién ganó? Esto es muy emocionante Buen trabajo, amigo Pero mamá gana esta ronda ¡Sí! Pensé que lo tenía Parece que nuestro modelo Necesita ir al baño Ah, ok Esto es asqueroso Podemos quedárnoslos, mamá Impresionante Prometo pasearlo todos los días O dejarlo volar ¿Qué seguirá? No tan rápido Giro yo ¿Dónde para? ¡Uh! Un pacarito Adorable Vamos Comencemos Sí, sí La pintura no es lo mío Pero veamos Imagínate un campo Eso ayuda ¡Sí! Este rojo ¡Ay no! ¡Qué desastre! Lo empeoro ¡Ah! ¡Vean mi mano! Sé qué hacer ¡Sabotaje! ¡No! ¡Mira lo que hiciste! Bueno Usted causó esto ¿Eso es mi culpa? Ah, no Esperen Este acto de vandalismo Me dio una gran idea Podría funcionar Pintura negra aquí Y dibujo un pico Después piernas Ya parece un pájaro Listo ¡Qué ave tan bonita! Con un poco de ayuda ¡Es trampa! ¡Pero me encanta! El mío no es tan bueno Déjame verlo Si insiste Creo que yo gané ¡Sí! ¡Hola amiguito! ¡Me siento una princesa! ¡Guau! ¿Podría tocarlos? ¡Fuera! ¡Busca las tuyas! ¡Se cree especial! Ok, siguiente reto ¡Dios mío! ¡Un unicornio! ¡Estoy feliz! ¡Wow! ¡Relájate! Debo conocer más gente ¿Qué haces, Chris? Soy la princesa Chispas Gobernante del reino arcoiris ¡Claro! Es un estilo nuevo ¡Para! ¡Arruinas esto! ¡Giremos la rueda! ¡Es increíble! ¡Sin manos! ¡Sin problema! ¡Aquí va! ¡Pondré las mías Tras mi espalda! ¡Es buena idea! Pensé que sería peor ¿No está mal? ¡Listo! ¿Qué te parece? Ciertamente es... Algo ¿Qué sabes de arte? Te enseñaré cómo se hace Veré la escala ¡Oh! Sí, siempre checo la escala ¡Sí! ¡Unicornio! ¿Qué hace ahora? Hmm, tengo un plan Esto ayudará Toma papel cuadriculado Y dibuja el unicornio Puede parecer un poco raro Pero confía en nosotros ¡Queda bien! Listo el contorno Rellena el centro Es una buena forma De dibujar con detalle El papel cuadriculado Ayuda a escalar Y que dibujar sea fácil Pondré color Ojalá pintar fuera tan fácil Colores al cuerno Te dije que confiaras Ya está Mi propio unicornio ¡Mira! Es bueno, ¿verdad? ¿Cómo lo hiciste? El mío tiene pelo colorido Lo intentaste Lo sé Comencemos dibujando rostros Es un tema bastante complejo Bueno, ¿qué están esperando? ¡Hala, Kazoo! Ya pueden dibujar ¡Wow! ¿Son para nosotras? Podemos dibujar nuestras propias caras ¡Wow! Vamos a hacerlo Bueno, ¿quién quiere empezar? Sí, sí, yo, yo, yo ¿Siempre eras así de entusiasta? ¡Ah, como sea! ¿Qué tal tú? Sí, voy a hacerlo perfecto Ahora dame tu mejor ángulo, ¿de acuerdo? Sí, ¿qué tal este? ¿Te gusta? ¡Oh! ¡Alto! ¡Detente! ¿Qué? Esta es mi cara ¿No te parece? ¡Oh! ¡Quédate así! Bien, terminé ¿Qué te parece? ¿Eres tú o no? ¡Mmm! Interesante Creo que necesitas unas gafas Porque no se parece nada a mí ¿Qué? ¡Pero este es uno de mis mejores trabajos! Si tú lo dices ¡Ah! Mira, te voy a mostrar un pequeño truco de arte Si bien esto puede parecer un garabato ¿Puedes reconocer algo? ¿Ves que todo se hace en un solo trazo? Es solo una línea continua ¡Tadá! Aquí está Tiene un estilo propio, ¿no? Pero aún así se ve como un rostro ¿Dónde aprendiste a hacer eso?